Los muebles se la van volviendo a los marienos, se ponen encima y se ponen picando. ¿La de oro? Sí, hasta que se te acaba el coche. Y se te acaba el coche, hasta que se te acaba el edificio el edificio que comenzaba el oro en el otro. Después le ponen en casa en donde el orden es que tiene comunaria en una casa incrementa la recuperación pasiva de oro y después pueden comprar unas vacas que tenían tres niveles. Lo estaba así. La base es lo mismo pero con eso. Y después pueden comprar vacas con una especie de corralis que tenía comida. Tienen unas unidades que son muy oportunidades para la vida. Son distintas. La población ¿Adiós? ¿Estás enfocada? ¡Sí! ¿Estás enfocada? Gracias. Gracias.